Saludamos ya al especialista en temas del sector agropecuario, como es el periodista Martín Millán, que ya está en contacto con nosotros. Te va Martín, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás vos? Bueno, allí por la zona de Lobos, me imagino, ¿con lluvia también o no? Sí, sí, bastante, ya hace por lo menos un par de horas, desde las... no, una hora cuarenta exactamente, desde las siete de la tarde casi en punto, que se largó a llorar bastante, viene desde la zona de Tapalqué, Saladillo, un tormentón bastante interesante, así que ahora casualmente en estos momentos en la doble función de también abastecer la prensa local de información del trabajo que está realizando Defensa Civil local en medio de todo el temporal, ¿no? Bueno, veo que entonces con inconvenientes, digo, la participación de Defensa Civil, ¿por qué cuestiones puntualmente, Martín? No, no, siempre es una movilización que Defensa Civil es preventiva aquí en Lobos, entonces, ni bien arrecia un temporal de estas magnitudes, se ponen alerta y ya queda en base trabajando, y bueno, como todo lugar también del interior, ¿no? Muchas arboledas y ramas, y hay cortes de luz por cable caído, así que bueno, todo ese trabajo que hacen al soporte de bomberos voluntarios y la empresa cooperativa de luz eléctrica para ir trabajando en conjunto y obviamente llevar adelante toda la labor más fuerte, digamos, en medio de toda la lluvia sin que nadie salga perjudicado, ¿no? Me imagino. Bueno, Martín, vamos al tema que nos convoca, está terminando la temporada de los contratistas rurales, contanos un poquito cuál ha sido el resultado y como vos sabés, aquí nosotros tenemos un público que, y nosotros mismos nos vamos influenciando a través de tus comentarios de conocimientos que tienen que ver con el sector rural, yo me imagino, pero ¿qué son los contratistas rurales? Bueno, el contratista rural no es más ni menos que aquel que arrienda un campo, o arrenda, en realidad, está bien dicho así, arrenda un campo para sembrar soja, sembrar maíz, para hacer una cosecha, sea un campo propio de él mismo, o por lo general son personas que no tienen campos propios, sino que van y alquilan a nombre de otros para hacer un cultivo en particular, y de eso vive el arrendatario, entonces el contratista va y pone toda su maquinaria al servicio de ese cultivo que sembró y que después va a cosechar, viven de, bueno, justamente de ese trabajo. Después está concretamente, netamente el trabajo del contratista, que es el que pone a disposición más que la maquinaria, solamente la maquinaria para el trabajo de cosecha y demás, ¿no? Bien, ¿y el resultado entonces cuál ha sido? Bueno, mirá, en el caso de los contratistas en lo que fue la campaña 2016-2017, siempre se cuentan de a dos años, ya dentro de un poquito de tiempo se acerca la campaña 2017-2018, en esta última campaña en realidad, entre siembro y cosecha, los contratistas agrícolas trabajaron el equivalente a 56.7 millones de hectáreas, se trata, ni más ni menos que de un 80% de todas las hectáreas trabajadas en el ciclo pasado. Así, por lo menos, el último informe que elaboró la Bolsa de Comercio de Rosario, está arrojando justamente ese número de contratistas que trabajaron en estas 56.7 millones de hectáreas, según el reporte también de los dueños de los campos y otros operadores. Los que trabajaron el equivalente a 14.8 millones de hectáreas fueron en un 20% restante del total, ¿no? O sea que todo circuló dentro de eso, y según los datos del Ministerio de Agroindustria y de la Federación Argentina de los Contratistas de Máquinas Agrícolas, los contratistas tienen a su cargo el 90% de la cosecha de granos, el 70% de la siembra y el 70% de la aplicación de los agroquímicos. O sea, eso también lo responsabiliza de un producto aproximado de un 90% de los forrajes conservados y del 100% de las tierras sistematizadas para riego y forestación. Así, por lo menos, le está indicando ya la bolsa arbitral de cereales de Rosario. Los contratistas también, en este caso, representan un 60% de la compra de la maquinaria agrícola, son los principales adquirentes de maquinaria e implementos para el agro en nuestro país en concreto. Los contratistas son personas que ostentan hoy por hoy mucha experiencia y capacidad. La gran profesionalidad de los mismos les permite desarrollar, por ejemplo, un modelo de alta eficiencia en la utilización de herramientas y equipos para la prestación específica de los servicios rurales. Es, en este caso, un sector que demanda máquinas de gran flexibilidad y adaptación a las diferentes situaciones que requiere la actividad granaria en concreto. Así que, reiterando más o menos y tratando de cerrar el concepto, en lo que fue esta campaña, 2016-2017, entonces, lo trabajado fue un equivalente a 56.7 millones de hectáreas. Se trata ni más ni menos que del 80% del total de las hectáreas trabajadas en el ciclo pasado, hablamos campaña 2015-2016. Está claro, Martín. Recién hablábamos del clima, la lluvia, las consecuencias que trae, que está trayendo en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires, y también lo traemos aquí a la charla, porque, bueno, en ese cambio de clima que se produce permanentemente, ¿qué está pasando? Hay que hablar de la niña al niño, digo, como fenómeno de cambio climático, y esto, ¿qué consecuencias puede traer fundamentalmente en el tema soja y maíz? Bueno, nosotros ahora vamos a tener un cambio. Del niño vamos a pasar a la niña, que en concreto la niña trae un alivio a las zonas anegadas, porque trae menos agua, en realidad, y porque es más seco el clima en temporada niña. Pero esto, contraprestación, digámoslo así, puede o podría, pongámoslo en potencial, golpear al cultivo más liviano, que es la soja, y a un cultivo fuerte, que necesita mucha agua, que es el maíz. La disminución de las lluvias en Argentina, en lo que va del resto del año, por una cuestión específica de transición climática, como lo es del niño a la niña, obviamente que va a aliviar una vasta zona agrícola, porque es la que está afectada en estos momentos con exceso de agua, tiene un exceso hídrico. Aunque el clima más seco podría recortar los rendimientos de la soja y el maíz, así todo, los meteorólogos que están trabajando en este tema, están ya hablando de que el perjuicio va a ser en concreto para estos cultivos, que son los que, por una parte, hacen hasta, por ejemplo, en la soja, un metro y medio de raíz para abajo, buscando siempre la humedad y siempre el agua. Entonces, en donde no la encuentra y donde se empieza a secar la tierra, es soja muerta, o sea, es un cultivo que muere rápidamente. Y el maíz ni hablar, porque para que pueda crecer la penca, tiene que tener en concreto mucha agua para que se pueda producir. Obviamente, donde no hay agua hay que regar, pero no todo es riego, y el riego en concreto artificial cuesta muy caro para poder llevarlo adelante. Pero bueno, en el caso de aquellos que tienen gran espalda, como se dice en el campo, gran espalda para sostenerlo, obviamente lo van a aplicar. En el caso del niño que produjo un nivel de lluvia superior a la habitual, por ejemplo, sin embargo, lo que contrapresta a la transición hacia la línea desde las condiciones naturales actuales, provocaría en los próximos meses estos cambios, precipitaciones entre normales e inferiores a las comunes. Lo que favorece la evaporación del agua, obviamente por falta de precipitaciones, pero también podría dejar resecas zonas que no tienen exceso hoy por hoy de agua, que están bien, están justas de agua, el clima las está tratando bien, pero que en definitiva mucho calor las va a terminar resecando. Tal cual. Bueno, Martín, no sé si querés agregar algo más por algún otro tema que vamos charlando en este recorrido por el sector agropecuario. ¿Alguna actividad ya para el fin de semana? ¿Se anticipa algún evento o algo? ¿Cómo viene la actividad de fin de semana? Mirá, en este fin de semana están todos los eventos en cero, digamos, porque tenemos las elecciones. Claro, tenés razón, es verdad. En el hoy por hoy, sábado no va a haber nada, y domingo obviamente que tampoco, pero sí ya para las semanas que vienen seguimos con las cosas que se empiezan a dar en los campos y en las localidades, ¿no? Hay una, dentro de muy poquito tiempo, en Las Marianas, que es aquí en Navarro, se hace la fiesta de la tortita negra. Mirá. ¿De la clásica de la panadería? Sí. Bueno, esa, así que si quieren venir a disfrutar en Navarro una linda tortita negra, en Las Marianas, en Navarro, se puede gustar una muy buena. Bueno, ahí hay un lindo almacén de ramos generales, ¿no?, en Las Marianas. Sí, exactamente, y en varios lugares. Sí, toda esa zona la verdad que es muy linda, sí. Sí, Navarro es muy linda, inclusive para ir a dos lugares. Conocer Navarro, conocer la laguna, este almacén de ramos generales, y ir a La Lechuza. La Lechuza es un galponcito que creció muchísimo, es un gran restaurante, pero sigue manteniendo ese toque telúrico para quienes quieren ir a comer. Antiguamente, cuando abrió, era solamente un galpón donde eran mesas largas, vos te sentabas al lado de cualquiera porque eran mesas largas y butacas largas, o sea, el banco clásico, y tenía su principal atractivo que era pollo al barro. Ah, mirá. Se hacía, el pollo se envolvía en el papel de aluminio, se hacía un huevo en barro y se tiraba adentro de un fogón, y el pollo se cocina así. Entonces, ese es el principal atractivo. Hoy creció muchísimo más, y obviamente La Lechuza tiene ya su prestigio y su nombre, ¿no? Muy bien. Bueno, algún día vamos a ir a hacer un programa o a comer, no sé, no sé, vamos a analizarlo. Acá con Ricardo lo vamos a analizar, cuál de las dos actividades. Bueno, Martín, gracias como siempre. Un abrazo y ojalá que esa tormenta no traiga mayores consecuencias. Aquí también en el Condor Urbano Sur está lloviendo, ya ha mermado un poco el viento, pero ha sido bastante importante también en el comienzo de la tormenta. Así que ojalá que todo vaya bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un abrazo.